Llegó la hora de marir Perú Estamos todos, solo falta un pie Con cualquier cosa aquí te desmatar Pues los chilenos van a degollar Destruimos como eres, bombardeamos tu y a mí Usamos donadores dentro de un gran destructor Somos investigadores, traudases terroristas Y a veces nos disfrazamos para espiar a los marxistas Abre bien los ojos, cierren las fronteras Porque los chilenos ya llegan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!